Contrame por qué soy odiosa, por qué no soy bien, si me fuiste mi vida a la guerra y abandonaste. ¿Dónde está? Etero, y una vez mire y te compro, ¿dónde está? ¿Dónde está? Etero, y una vez mire y te compro, ¿dónde está? ¿Dónde está? Etero, y una vez mire y te compro, ¿dónde está? ¿Dónde está? Etero, y una vez mire y te compro, ¿dónde está? Contrame por qué soy odiosa, por qué no soy bien, si me fuiste mi vida a la guerra y abandonaste. ¿Dónde está? Etero, y una vez mire y te compro, ¿dónde está? Contrame por qué soy odiosa, por qué no soy bien, si me fuiste mi vida a la guerra y abandonaste.